¡Solunga! 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 ¡Necesit off! ¡We are going to the show! ¡And guess where! ¡Guess where! La.. ¡Where is the restaurant of Mozambique! ¡Yit! ¡¿But why not? It's called Mozambique ¡But we are not going to Mozambique! ¡Why not? let's do a quick outfit check okay best shot sendos so I got the dress crocs and yeah and I also have two layers which is true so see you at the shop but we are going to buy a body drive vlog just say cheese kiddos come back we want spicy noodles remember I said it starts with S your punishment that one is two eggs that one is this one is three eggs yeah let's get it which one is this one? nanya nanya no take this samyang I'm so confused no take this samyang it's ramen we are all going to have these three eggs hot we'll be tasting together no this one is mine we all have one one and then we have one that one and also my mother we are all taking one eat I took mine oh my god this one is the spicy oh my god some meal right there you saw it? yeah now they are just wandering off toys it's the last time I'm going to the shops with these girls oh my goodness and the winner let's go home let's go guys I'll just go for chase and then I'll go home and then we'll go home and then we'll stay and then a couple times we will be getting the stuff and then we'll see the total of the workers and then we'll be getting the customers and then we'll be getting the best to the local workers but then we will take the next ¡Gracias! 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 ¡Tenemos a la carretera! ¡Ya! ¡UUU! ¿Qué número mañana? ¡Miren! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la otra vez? ¡Oh, chicos! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡This es realmente bueno! ¡Muy bien! ¡Oh, mira! ¡Ok, Luz, dude! ¡We're going! ¡Let's go! ¿Cómo se hace? ¡Mmm! ¡A la taza! ¡Oh, la taza! ¡Guanas, review! ¡Muy bien! 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 ¡Who mixes té con chocolate? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo win this time! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! All right, switching on the stove Not too high Put it on four Four That's good Is it on four? Okay, now let's wait for it to boil before we eat the spices We are doing the 3x challenge It's this spicy You see? 3x spicy Yeah, so we have It's taking spans to like boil Let's see There's literally no bubble Is that supposed to be cool? Close-ups of the eye Yeah Yeah Hard taste ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Buenos! ¡Buenos! Profesional cook, chef, en la making. Mmm, those are good. ¿Pieces? ¿What? Wait, let's taste first. Let's see if they're ready. Just take one. Yo, we don't wanna taste, it's hot, too hot. You do it. okay checking if it's ready no they're not ready they're not ready at all let me mix it a little quick it's fine it's fine not yet no you can't taste the spice yet you have to taste it after y oooooooo ¡Squeeze it out! ¡Tienes que! ¡Tienes que! ¡Eso es divertido! ¡Eso es todo! ¡Vale, puedes ir a la caja en la caja! ¡Tienes este! ¿Puedo hacer este? ¡Sí! ¡Squeeze! ¿Está abren? ¿O necesario meter otra vez? ¡Ahora! ¡Tienes que! ¡H kolorna se está así! ¿Puedo ayudarte? No, 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 no. No, no, no. ¡Aparecate que no se hagas de maíz de maíz! ¡Vamos! ¡Cállate de maíz de maíz! ¡Vamos! 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 ¡sí! ¡Yup! So that you don't burn... ¡S Prior to the Minerva butаничia! ¡Oh! ¡S parliים a más de maíz! ¡Oh, Dios, estos sonции... ¡No muy致 das! ¡Eso es son 목 vér! ¡O se repite el molde y convamos aidir del reloj! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a la comida! ¡Vamos! 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 Spicy Noodle Challenge So, are we asking them a question Who ever gets it wrong... ..gets to eat their riddles English riddles. Ah, terrible riddles What's bad I'm awful terrible, low Let's go starting up with Kami Why am I wrote them down? What is bad? They've been asking them to five-year-olds Okay Make hay while ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Es muy spicy Chilli level 100 out of 100 Chilli level 98 98 for me I'm still burning It's 200 Okay guys Thanks for watching See you on the next one I love you This was just a fun vlog Chilling at home Undone Why does she keep Hitting my boba I think theirs is not nice Next time Ask me to choose the flavours for you Peace I love you Come toход This river I love you I love you Over here I love you